El ecologista Luis Carvajal exhortó al designado ministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo, a dirigir con claridad frente a esa cartera. Carvajal critica que el diputado de la Fuerza Nacional Progresista abandone su cargo como congresista y se dedique a funciones gubernamentales. Le preocupa que en los últimos años el legislador bajó la guardia en temas de defensa ambientales. A mí me preocupa más el hecho de que Pelegrín Castillo ha manifestado alguna adquiescencia con relación a Falcondo. Me preocupa que él, extremadamente pugnás en la confrontación de los intereses de los grandes capitales vinculados al sector minero, bajó esa pugnacidad en los últimos dos años y desde que estaba en perspectiva lo del Ministerio de Energía y Minas, no fue el Pelegrín Castillo al que la sociedad dominicana está acostumbrado como un defensor de los recursos naturales. Recientemente el presidente Danilo Modina conformó el Ministerio de Energía y Minas designando a Pelegrín Castillo como su incumbente, quien no ha dado detalles de lo que pretende hacer durante su gestión.